No puedo cantar como tú, pero solo quería mostrar mi apreciación. Dada la cantidad de personas que venían, es imposible, inmaterialmente difícil, imposible, vamos a decir, dejarlos entrar a todos, permitirles el acceso al palacio. Entonces, por protocolo de seguridad, se procede a asegurar el palacio y primeramente los guardias tienen instrucciones de ver de qué se trata, en qué plan vienen. Y se formó una comisión, se les sugirió de parte nuestra que se formara una comisión, que entraran aquí a la oficina y estábamos platicando. Estaban ellos exponiendo sus demandas, cuando un grupo de manifestantes ahí derribó una de las puertas, o las puertas de la entrada principal de palacio, y pues ya eso, ya genera violencia, quebrantan la ley y el Estado de Derecho, y pues se fueron detenidos, la verdad es que se tiene que proceder conforme a la ley.